Jajajaja 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 Sabrosura Desde mi Colombia Para todo el mundo Así La mujer que quiera yo me la entrego Por eso me dicen el mujeriego Nací con el don para conquistar Y una parla muy fina para enredar Se me para hasta el pelo si veo una mujer Me sudan las manos y no sé qué hacer Si pasa una nena me quiero enloquecer Se me sale por los poros el exceso de placer Yo soy mujeriego y vivo relajado Y tengo amores en todos lados Yo soy mujeriego y no puedo tener A una sola a la vez Me gustan las altas, también las chaparritas No importa si está blaca, alejalo hasta la gordita Me encantan las viudas, solteras, jovencitas Pero también le pego si ya está muy viejita Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna le ha puesto el tatequieto Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna le ha puesto el tatequieto Llega una muchacha y la lengua se alista A sacar los trucos de conquista Nací con el don para enamorar Y una parra muy fina para enredarse Me para hasta el pelo si veo una mujer Me sudan las manos y no sé qué hacer Si pasa una nena me quiero enloquecer Se me sale por los poros el exceso de placer Me gustan las altas, también las chaparritas No importa si está blaca, alejalo hasta la gordita Me encantan las viudas, solteras, jovencitas Pero también le pego si ya está muy viejita Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna le ha puesto el tatequieto Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna le ha puesto el tatequieto Y como lo gozan En Ecuador Si es una ecuatoriana por ella yo me muero Colombiano, mexicana, mejor dicho el mundo entero Discúlpenme muchachas que yo sea tan perro Pero es que a mí me daban viagra en el tetero Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna le ha puesto el tatequieto Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna le ha puesto el tatequieto